Ahondamos en el tema político de nuestro país. Estamos en este año electoral y MIR Consultores asegura a través de una encuesta que la sociedad nicaragüense pide un diálogo entre los partidos políticos y el gobierno de Nicaragua. Lorenzo Vega Sánchez nos amplía esta información a través del siguiente reporte. Adelante, Lorenzo. Muchísimas gracias a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz, información responsable. La más reciente encuesta de MIR Consultores trae consigo también el trabajo que están realizando los partidos políticos de oposición. Y es que un poco más del 80% de la población considera que es necesario un diálogo establecido entre partidos políticos de oposición y el gobierno. Esto sobre todo para tratar el tema de que últimamente precisamente esos partidos de oposición han reclamado que ni siquiera se les permite las reuniones bajo techo. Las que también según esta encuesta son consideradas como manifestaciones. 88.2% se apunta a participar en espacios de diálogo, diálogo y más diálogo. 6.5% fortalecer su organización para realizar mayor presión y movilización en contra del gobierno. Sentarse a dialogar en una situación en que hay demasiados elementos que tienen que de alguna manera aclararse es una obligación para el gobierno y para la oposición. Es más, probablemente más para la oposición. El hecho de sentar reírlas claras como una tan simple, como no insultarse o como no tratarse como enemigo es ya un paso adelante. La encuesta refleja que la población aprueba las tres leyes que la oposición cataloga violatorias del derecho a la libertad de expresión y movilización. El 54.1% está de acuerdo con la ley especial de ciberdelitos. El 57.5% a favor de la ley de defensa de los derechos de los pueblos a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. La que según opositores les inhibe de participar en elecciones presidenciales. Pero además, apenas un 37.6% aprueban lo que es la ley de agentes extranjeros, porque el 52.9% afirma no conocerla. Tienes una de ellas en que el alto porcentaje no los aprueba ni desaprueba, simplemente las desconoce, que es la ley de agentes extranjeros. Sin embargo, esa ley tiene varios memores muy interesantes, que han sido expresados incluso por personas que han liderado estas organizaciones. Básicamente son como cinco preguntas. ¿Quién te dio la plata? ¿Para qué te dieron esos recursos? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto gastaste? Y damos cuenta de eso. Eso es parte de la soberanía nacional. En cuanto al llamado del diálogo con el sector empresarial que hiciera en enero de este año el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, según MIR Consultores, el 85.6% está de acuerdo en que es necesario. El 85.6% está de acuerdo en la propuesta que él hizo que después de las elecciones de noviembre de 2021 se restablezca el proceso de diálogo y consenso con trabajadores del sector privado. Este es un consenso, un mecanismo que es ley de la república que está establecido en la constitución de la república. Este llamado tiene una alta aprobación en el tanto se enmarca en lo que son las aspiraciones de los nicaragüenses para vivir en una democracia o en una sociedad en democracia. Por supuesto, según esta encuesta también en cuanto a temas de simpatía política, el 51.1% de la población apoya actualmente al partido gobernante, en este caso el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sin embargo, hay otro 45.2% de la población que se declaran independientes. Con imágenes de Salvador García, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.